Muy buenas tardes familia Rosario, buenas tardes República Dominicana Recreo RD una vez más mi gente por aquí con todos ustedes a traerle un poco de lo que ha estado pasando en nuestro proceso en nuestro caso de la familia Rosario Apellidos Afines porque como todos ustedes saben, todos mis suscriptores y seguidores saben que yo soy un heredero perteneciente a esta familia y que he gastado dinero en este proceso para verle un final y por eso yo sigo luchando y sigo haciéndole video a esta familia para ver si abrimos los ojos y de una vez por todas condenamos todas esas vacuencias y todas esas mentiras que se han hablado en el pasado acerca de esta familia así que familia en el día de hoy, el tema principal del día de hoy una vez más es la señora Mercedes Vargas porque supuestamente la señora Mercedes Vargas tiene un plan macabro en contra de esta familia, ya que al final de mi video le voy a dejar unos audios de la señorita Scarlett el cual estremeció los chats en el día de hoy con unos audios o unas supuestas informaciones que ella posee o que tiene de unos supuestos allegados a Mercedes Vargas en el cual Mercedes Vargas quiere que esto se declare como una estafa pero yo principalmente, como siempre yo lo he dicho aquí en mi plataforma para mí es una estafa hasta que se demuestre lo contrario y yo pienso que la señora Mercedes Vargas en este momento tiene la razón porque el Ministerio Público siempre ha apuntado a que esto es una estafa porque el señor Johnny Portugués de Reyes no ha querido hablar para defender a esta familia y limpiar este importante apellido así que familia, la señorita Scarlett, como ya dije anteriormente esa señorita vino con unos audios de una supuesta persona que ella tiene contacto y que le están diciendo que el propósito de Mercedes Vargas es declarar esto como una estafa porque supuestamente la señora Mercedes Vargas está peleando por un dinero que pertenece a la familia Rosario en bancos internacionales y ella quiere que este proceso de Johnny Portugués de Reyes se declare como una estafa para entonces ella ejecutar y hacer una demanda o presionar a los bancos extranjeros para que le depositen o para que hagan la entrega de ese dinero que supuestamente pertenece a la familia y está sentado en bancos internacionales así que por otro lado familia el otro bando, dígase los abogados de la familia el señor Eladio Lanasa y todos los luchadores están insistiendo para que el Ministerio Público de una vez por todas incluya en el expediente a los demás responsables de haber sustrajado a esta familia y de haberle cobrado dinero a esta familia por unos supuestos pin y cotalitis que esta familia supuestamente era millonario y que íbamos a cobrar un dinero en el cual no se ha realizado y esa banda de malhechores en la gran mayoría se hicieron millonarios con el sudor de esta familia así es que los abogados como ya dije, la señora Ana los abogados de Frenar los luchadores o dígase los guerreros le están pidiendo al Ministerio Público que no excluya las personas que fueron seguidores de Johnny Puerto Reyes y estuvieron a su lado cuando Johnny Puerto Reyes hizo toda esta cucaramácara con este apellido y el supuesto dinero que le pertenece a la familia así es que familia le dejo este audio de la Prima Scarlett déjeme su opinión como yo siempre digo comenta que yo te respondo en la caja de comentarios no te olvides darle like suscribirte y compartir este video para que este proceso siga vivo y que se le haga justicia así que bendiciones buenas buenas tías Aquile Aquile yo te voy a decir algo esta gente de Mercedes es tan fuerte muy fuerte yo no sé pero investiga porque ya va a poner o puso otra querella o va a poner como testigo y ya tiene a doscientas y pico de personas dos mil dos mil y pico de personas dos mil que no son herederos y le hicieron que no te voy a decir que lo hizo y visitaron a estas personas para que vayan a la audiencia no sé cuándo para que testifique que Puerto Real lo estafó esas personas no son heredera aquí vino y me enseñaron el folder en full un folder bien grande de todas las personas que no son heredera que le pagaron a Puerto Real esas personas tienen temor y miedo de venir a testificar porque pueden caer presos y ellos lo están alineando en el sentido que vayan a testiguar eso fue que me dijo no Mercedes una de las personas seguidoras de Mercedes mano derecha ella lo que quiere que todo el mundo vaya preso y después que todo el mundo vaya preso entonces después de que hablar de la herencia ese es el objetivo lo tiene embobado a todo yo le dije que no pueden permitir eso porque si se declara estafa inexistente ya no podemos buscarla de nuevo y que la herencia no se pierde esa es la mentalidad de hecho también me dijo que hay tres jueces preparados para nosotros ya uno entra y otro sale uno entra y otro o sea me dieron el nombre pero a mi se me olvidó de los jueces porque no pude agarrarlo me entiende eso también ustedes tienen que averiguar bien qué juez que va a entrar ahora porque ya de los jueces me dijeron que tiene en línea cuando pasó el día 9 me dijeron todo lo que iba a pasar ahí y yo me quedé sorprendida traumatizada hasta me dijo graba lo que va a decir el juez porque pensaban que yo iba a estar ahí y yo no fui ese día no pude ir por económicamente entonces me dijo lo que el juez iba a decir y lo que iba a pasar quiere decir que ya los jueces tienen una línea ¿me entienden? ya tienen una línea eso es preocupante muy preocupante y más cosas me dijeron muchas cosas incluso me volvieron a llamar porque no quieren que yo ataque a Mercedes aunque esa gente son amistad de mí a mis amigos pero que yo tampoco lo puedo aceptar cosas discutí mucho en estos días ayer discutí mucho con ellos porque son cuatro que me llamaron en línea discutí mucho entonces ellos me quieren ¿entiendes? por eso ella entregó ese documento aquí aquí vinieron y me lo enseñaron mira este follet un folder grande amarillo full que no cabía ni un mandado esas son personas que no son herederas y pagaron a mí me lo enseñaron vinieron aquí yo les dije déjame verlo me dijeron que no que primero de eso ya está sellado y que si Mercedes quiere ellos van a coger una copia y esa copia me lo van a dar a mí pero yo nunca volví a preguntar por eso ¿me entiendes? ni a decir si la tienen o no la tienen pero si la gente que yo estoy hablando con ella me dijeron que vieron las pruebas de verdad de Mercedes y Mercedes pero yo dije que cuenta yo pues esa cuenta está en los grupos te enseñó certificado que ella tiene y ella dice que Mercedes lo va a enseñar ella dice hubo una que me dijo que Mercedes le llevó la prueba de la realidad pero prohibió que se le entreguen a ningún abogado y también entregó pruebas de lo que ya ustedes saben ¿entienden? dicen ellos pues yo lo dudo dicen ellos y Mercedes a mí misma me dijo que eso hay que declararlo como una estafa y que dejen miedo que la herencia no se pierda porque ella tiene la misma temática y ellos lo que dijo Mónica lo que me dijo Mónica a mí que esto lo declaren estafa que quiten a Puerto Real y que busca la herencia de nuevo y que lo que llegó se pierda y seguir buscando las otras así fue que me dijo Mónica ¿me entiendes? entonces yo lo vi incorrecto hay un plan y todos están unidos todos están unidos todos